El Mundo en una Cápsula Tengo dos hijos y soy una defensora de los derechos humanos de mi país desde los 14 años de edad. Por eso me conocen como la Gandhi Saharaui. ¿Quiénes somos los saharauis? Un pueblo nómad habitante del desierto del Sahara Occidental en África. El único pueblo musulmán africano que habla el español como segunda lengua. Nos dicen los hijos de las nubes porque durante 2.000 años hemos perseguido las lluvias en busca de pastos para alimentar a nuestros rebaños de ovejas, cabras y dromedarios. Mi país es uno de los 16 territorios pendientes de ser libres y soberanos que aún existen en el mundo. Hola, soy Karen Quiroz Portilla del área de comunicación educativa del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Me gustaría platicarles que casi todo el pueblo saharaui se encuentra lejos de casa desde hace 40 años. Aproximadamente 170.000 personas viven como refugiados en el desierto al sur de Argelia. Ya son casi dos generaciones de niños y niñas que han nacido y crecido como refugiados. Tuvieron que dejar su país para no morir. Durante casi 100 años su territorio fue colonia de España que a finales del siglo XX por decreto de la ONU fue reconocido como un país libre y soberano. Sin embargo, su sueño de ser la República Árabe Saharauí Democrática les fue arrebatada cuando Marruecos por medio de la guerra les quitó su territorio. Miles murieron al ser rociados por avionetas con fósforo blanco y napal. Tuvieron que huir para evitar ser exterminados. Hoy en día el pueblo saharaui se encuentra exiliado, perseguido y dividido por un muro de piedra que está alambrado y tiene minas explosivas. Hay cientos de familias divididas que esperan un día volver a estar juntas. En medio de todo este conflicto, las mujeres hemos cumplido un papel principal para mantener con vida espíritu de lucha y esperanza a nuestras familias. A diferencia de otras sociedades musulmanas, tenemos un papel importante y respetado dentro de la sociedad. Ocupamos cargos de gobierno o dirigimos organizaciones civiles. En 1974, formamos la Unión Nacional de Mujeres Saharauí para impulsar nuestra participación en diferentes representaciones. Si nuestro país no es libre y soberano, nunca podremos sentirnos totalmente emancipadas. Entre las mujeres, el analfabetismo está erradicado. La mayoría tenemos bachillerato y muchas educación superior. También podemos divorciarnos cuando queramos. Las mujeres se han convertido en el corazón del pueblo saharauí. En medio del desierto y con escasos recursos, lograron construir los cinco campamentos de refugiados o wilayas en donde viven. Estas sirven como un hogar para mantener a salvos y confortables a sus hijos e hijas en medio de la adversidad. Organizaron escuelas, centros de formación, centros de salud, pequeños hospitales, guarderías. Han sido soldados, enfermeras, maestras, políticas, diplomáticas, defensoras de los derechos humanos al mismo tiempo que madres y esposas. Su papel ha sido clave en la solución pacífica del conflicto, así como en dar a conocer al mundo su difícil situación y obtener ayuda internacional. Ahora vamos a elaborar nuestra muñeca que representa a una mujer saharauí y la vamos a vestir con su mesa. Los materiales que vamos a utilizar van a ser la plantilla de la muñeca, tijeras, cinco broches de latón pequeños, cinta adhesiva, un palo de bandera grande y una tela de 40 centímetros de ancho por 60 de largo. Esta es nuestra muñeca, así es como va a quedar. Ahora, tenemos nuestra plantilla y la vamos a recortar. Pueden seguir la línea punteada o al ras de la imagen, como ustedes gusten. Ahora que tenemos nuestras piezas, vamos a hacerle un hoyo en los círculos marcados. Tengan mucho cuidado para no cortar la pieza o lastimarse a ustedes. Y ahora los vamos a unir con nuestros broches. Procuren que el broche quede de manera vertical para que se pueda mover fácilmente y no estorben después. Y así queda nuestra muñeca. Ahora vamos a colocar el palo en la parte de atrás. Y vamos a vestirla con la mesa. Lo que vamos a hacer es doblar las pestañas con mucho cuidado para que pueda colocarse. Un símbolo de la identidad cultural y de resistencia de las mujeres es su prenda tradicional, la cual es la mesa. Esta originalmente se ocupaba de color blanco o negro para cubrir su cuerpo y rostro por respeto al Corán. Sin embargo, ha adquirido un nuevo significado en la lucha por la libertad de su pueblo. Es ocupada para construir las tiendas o jaimas en donde vive. Y en los territorios ocupados por Marruecos es un símbolo de resistencia y de su identidad cultural. Lo mismo que en los foros internacionales en donde hablan sobre la lucha de su pueblo o en manifestaciones. Ahora se la vamos a colocar. También las melfas son ocupadas por las mujeres mayores de colores más oscuros, mientras que las jóvenes las utilizan de colores más alegres. Hay melfas que son para galas, fiestas como las bodas. Y en los territorios ocupados se utilizan para cubrir su cuerpo y rostro del sol. Y ahora, ¿cómo se pone una melfa? Bueno, vamos a tomar nuestra tela. Y vamos a tomar dos extremos. Vamos a unirlos. Y luego vamos a procurar que quede un espacio en donde pueda caber el brazo. Podemos hacer doble nudo para que quede más reforzado y no se desarrae al meter la muñeca. Después, unos 5 centímetros aproximadamente, vamos a volver a tomar dos extremos y a unirlos. Aquí va a ir la cabeza. Lo mismo se debe dejar un espacio en donde esta pueda caber. Igual, hacer un doble nudo. Y así nos va a quedar. Ahora vamos a tomar la muñeca y vamos a meter su cabeza en los espacios correspondientes. Ahora, con lo que sobró de tela, vamos a tomarla y vamos a darle una vuelta. Y así se pone una melfa. Las vueltas van a ser dependiendo de lo largo de la tela. Y eso sería todo. Muchas gracias por acompañarme.